Pura pedacera Es la segunda vez que cargo vidrio, raza Chequense Órale, órale, órale Vienen como estos triángulos Chequense la Petra que está ahí enfrente Amarillita Puta, loco, ve nomás, qué chulada No, no, tapes Están casi casi de lo alto que la caja Lo bueno que no digo ni uno quebrado Ahí estamos Chequense ¿Cómo se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que rayo, que rayo Rosita Muy buenos días Bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos aquí en Spring Hill, Kansas Vamos llegando aquí al andén Donde nos van a cargar Al parecer vamos a cargar como vidrio Si no me equivoco Pero no sé si vidrio bueno O pedacera de vidrio Como el que estoy viendo aquí enfrente chicos Como ese tipo de pedacera De hecho ahorita que me estaba reversiendo Hay varios vidrios tirados por aquí Pero en fin Ahorita vamos a ver Que es lo que nos van a cargar Es la primera vez que vengo a esta bodega Ya compañeros han Nos ha tocado venir y ya más o menos Me explicaron como estaba el rollo Que hoy nos pusieron el gancho Y ya van a empezar Pero si Al parecer si vamos a cargar un poco de peso Y vamonos Esta carga va para Yuma, Arizona Como de aquí de Kansas para Yuma Vamos a aventarnos como unas 1500 millas Como Que serán Unas 22 horas 23 horas Por ahí más o menos Dos días Así que A ver como nos va con esta Nueva aventura en la carretera Ahorita nos encontramos más o menos Como a menos 4 raza La temperatura Menos 4 centígrados La neta Ando muy concha Pero ya me están Enfrido de estar aquí afuera Quisiera entrar Para ver como está el rollo Eso del video Igual ahorita les voy a grabar Ya que Me toca cerrar puertas Ayer llegamos Que como a las 4 de la mañana Si no me equivoco Bien fundidos De De la entrega de Pepsi Si no han visto el videíto anterior Se lo recomiendo La neta Puro es de terror Con la Pepsi Ya no vuelvo a ir Así que Pues en fin Vamos a seguir esperando aquí A ver que rollo Ahorita son las 9 de la mañana Chequense Chequense el vidrio Pura pedacera Es la segunda vez Que cargo vidrio Raza Si nos cargan rápido Vamos a tener que esperar En la parte de afuera En lo que se me dan las horas Porque Chequense Tengo 6 horas todavía Me faltan Casi 4 Para que me regresen Mis 14 horas del trabajo Ahorita No me puedo mover mucho Pero en fin Es la segunda vez Que me toca cargar vidrio La primera vez Fue allá en la ciudad de Lo digo Pero en fin Pero en fin Yo no soy el jefe Ya se escucha movimiento Raza Ya nos están cargando Ya no puedo tardar En salir de aquí Comentar otra pestañita Porque la verdad No hemos descansado bien Con Con este viajito pasado Que nos tocó Pues no tardó mucho Raza En lo que me subí Ahorita Y ya Se escuchó Que me quitaron El candado Ahí está en verde Pero no me dijeron Si Van a venir A darme papeles O Tengo que ir a una oficina No sé qué rollo todavía O esperar un ratito A ver si se acercan Vamos a cerrar Puerta Racita Y vamos a ver juntos Qué es lo que nos cargaron Cómo es que viene el vidrio Chéquense Órale 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 Vienen como en estos triángulos Y lo que alcanzo a ver Son dos Y si vienen con hojas Bastantes hojas De De vidrio De cristal O será uno blindado Esto es lo que vamos a cargar Para Yuma, Arizona Vamos a cerrar puertas Dijeron que La oficina Estaba por acá Acá está la oficina Vamos a coger papeles Ah, sí Ok Nos dieron papeles, raza Chéquense Estamos adentro de la bodega De vidrio Por ahí Escuchó un quebradero Así que Vámonos Vámonos al troquecín No les dije pero Spring Hill está al sur De Kansas City Estamos al sur A varias millas al sur Y ahí está el perrón Su madre Ya se soltó el vientecito Me di cuenta Que no me dieron sello Así que le vamos a poner Nuestro candado Aunque está muy cabrón Que se roben la carga No, pero Pues no está de mal Por si Alguien se quiere meter Vámonos Ahora sí, raza Vámonos Ah, para que la de afuera Ja, ja, ja Y andamos activos Andamos aquí en Ottawa, Kansas Llegamos a un Lobsachar Diesel Def Vamos a agarrar algo De tomar De comer Y vámonos De aquí vamos a Agarrar todo el 35 Hasta Oklahoma City Y de ahí el 40 Hierro Yo creo que allá por Arizona Vamos a bajar Para allá Para Finis Y así dice Show Así que vamos Vamos a entrar a la tiendita A ver qué es movimiento Ya se armó Con el refín Y a darle pata A la cita Hay que darle trámite Por ahí me comentaron Que la carga Tiene que entregarse mañana Y si no mueven la cita Yo creo que va Va a pasar A lo mejor Un team de la compañía Y me lo va a quitar Vamos a hacer intercambio Pero todavía no me confirma nada A ver qué sale Vamos a darle Chequense A ver qué va ahí llegando El perrón Vámonos Aquí vinimos Chicoteados Rosita Por el 35 de Paga Aquí de Kansas Estamos como Unas 70 millas De Huichira Y como Unas 250 de Flajoma Así Yo creo que Adelantito de Flajoma Vamos a agarrar el break De media hora Para Para echar un taquito Y Y pues Relajarnos Pero aquí seguimos Con el buen avance No hay nada Puro clasicón Mamalón se mira A ver si me toco Lo que me toco El compañero Y por otros lados Hemos parado Aquí en Brahma Oklahoma Raza Hacer la media Pero una estiradita Ya andamos aquí En otra área Ya aplicamos la báscula Y todo bien Aquí anda el perrón Aquí andamos haciendo El break Y ahorita Nos vamos a arrancar Tiene todo bien Le hago un buen avance Más o menos Le pienso llegar Hasta Amarillo, Texas Por ahí más o menos Puedo pasarlo Y ahorita Me quedan como Casi ocho horas Me pude ¿Qué parajos a comer? Creo que No había comido nada Chéquense la alfetra que voy a Me quedan bien Perrona Sonido de barrio No había comido nada No había comido nada No había comido nada La suficiente Ya no había comido nada No había comido nada No había comido nada Mi casa No había comido nada Oro Llegamos a pegar la firma Raza Y por una bebida Y un chocolatito Ahí está el rojito Chequense nomás Ya nos quedan como 3 horas Chequense la Petra Que está ahí enfrente Amarillita Puta loco No me lo tapes Hijo de la chingada Está chula la Petra Ven nomás La visera le da un chingo de vista Muy buenos días Raza Aquí nos encontramos sobre el 40 Aquí en Santa Rosa Nuevo México Nos quedamos aquí en el TA Vamos a Agarramos algo para comer Y ya faltan como unos 20 minutos Para arrancarnos Ayer llegué y agarré el último Barque y lo tuve que meter de enfrente Si no me lo iban a ganar Ahorita les enseño como Es que quede Ayer estaba todo lleno Raza Y de frente así Vámonos Si estaba un poco complicado Para meterse de reversa Y en cuanto se quitó El que estaba intentando meterse Me metí de enfrente Y no perdoné Vamos Chuto Y le damos Y le damos Y agarramos camino Rosita Hay que darle pata a la garrapata Vámonos Después de 7 horas y media Raza Paramos a hacer el break Aquí andamos sobre el 17 Ya Pasamos Flagstaff Estamos como una hora Para el sur de Phoenix Aquí vamos a rellenar tanques Echarle la botanita Y vámonos A seguirle dando El Persep Enfrente Rasita Ahí echamos diésel ¿Se acuerdan que me iban a quitar la caja A un team? Pues siempre no No hubo quien me la quitara Y Ahí voy para la entrega La entrega era A más tardar A las 7 de la tarde Vamos a llegar como a las 9 Pero por ahí escuché Que si me van a recibir Así que Recogemos el ticket Y vámonos Vámonos para la entrega A ver Cómo nos va Rasita Ya se armó la machaca Ya andamos aquí en Yuma Arizona En la bodega de las De los vidrios Estos donde me van a recibir Nomás que me dijeron que Por aquí no es Es por la parte de atrás Así que Pues Vamos a echarnos de reversa Porque Ya me iba a meter por aquí Ahí está El mamalón Como si nada llegó Es lo que no entiendo Si aquí dice que es la entrada De las De las Entregas Porque me están regresando Ahí vamos para atrás Ok ya llegamos Aliviénense ¿Todo bien o qué? Se armó la machaca Rasita Aquí está el andén Aquí al ladito Así que nos va a tocar ver Por la parte de afuera Ahí quedamos ya en el andén Rasita Si está medio Hacia abajo No sabía que aquí al lado Estaba la bodeguita De la Coca-Cola Llegamos Sin horas Raza No ya no traemos horas Ni para movernos Lo bueno que Afuera en la calle Hay bastante espacio Para parquearse Así que aquí vamos a pasar La noche Vamos a ver Que tanto tardan En bajarnos Si se ponen las pilas En cinco minutos Nos bajan O esta es la máquina Que van a usar Para bajarla O que? Chequense Si yo creo que si Esa va a ser la máquina Ya bajaron El primero Raza Chequense nomás Están Casi casi De lo alto Que la caja Lo bueno Que no digo Ni uno quebrado Ahí estamos Chequense Ya están quitando Los barrotes Que clavaron En el piso Y sigue el otro Ahí se llevan La última raza Ya se armó Ya nos descargaron Vámonos Vámonos A parquear aquí afuera A gusto Acostadito Raza ya Ahorita nos vamos a poner A acomodar las cosas Todo nuestro equipaje Para mañana En cuanto a unas horas Fuga para la yarda Y ya tener todo listo Para bajarnos A lo mejor Ustedes no lo vieron Pero Me aventé varios días Fuera de casa Y ya se amerita Un buen descanso Unos buenos marisquitos Una buena cotorreada Ir a visitar A la familia Ay no Pero eso es parte Del trabajo Racita No olviden Dejar su comentario Su buena vibra Su like Compartir el video Si les gustó Si eres nuevo No olvides suscribirte Te encargo De mis redes sociales Que en la descripción Van a estar Y pues ya se la saben Racita Su compad Ralan se despide Y ahí los guacho En un próximo video Los que me conocen Ya sabrán quien soy En 18 ruedas Me ven navegando Allá por el freeway Y sol